El enorme revuelo causó la hermosa actriz Ninel Conde al ser abordada sobre Luis Miguel en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el minuto que cambió mi destino. El periodista le cuestionó si era cierto que durante las grabaciones de la telenovela, como en el cine, en Acapulco había sido abordada por El Sol de México. El bombón asesino señaló que sí se conocieron en Acapulco, pero no se encontraban en grabación. Estaba con una amiga cenando en un restaurante cuando recibió la invitación, informó Isaac Pérez.